El domingo 21 de enero de 2024, en horas de la noche, los habitantes de Lorica, en el corazón de Córdoba, se vieron sorprendidos por la inesperada aparición de la Llorona, la figura legendaria que ha aterrorizado a generaciones con su lamento inconfundible. Fue vista por varios residentes de la vereda El Anhelo, corregimiento de El Rodeo, en Lorica, Córdoba. Apareció como una presencia extraña sobre el techo de una choza. Se llegó a afirmar que se trataba de un alma en pena. Se pudo ver que, aparentemente, se trataba de una mujer que estaba cubierta por un manto blanco y sollozando por la pérdida de sus hijos, como el relato popular de La Llorona. El evento tuvo lugar cerca de la medianoche, cuando varios testigos afirman haber escuchado un llanto lastimero que se elevaba sobre el río Sinú, seguido de la presencia fantasmagórica de una mujer vestida de blanco, con largos cabellos oscuros, que se posaba sobre el techo de una choza. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Al parecer, en estas imágenes se ve la silueta de una mujer vestida de blanco, lo que generó temor entre los habitantes de Lorica, quienes aseguraron que jamás habían visto algo parecido. La cuenta del medio local Sammy TV Periodismo indicó que, ante el inusual fenómeno, los habitantes de la vereda El Anhelo se llenaron de pánico, hasta al punto de que decidieron cerrar las puertas de sus casas a tempranas horas de la noche. A pesar de ello, hubo personas que mostraron su escepticismo y aseguraron que el supuesto espanto de la llorona podría ser producto de alguien malintencionado que optó por asustar a la comunidad y aprovecharse de la angustia y miedo colectivo que se generó. La alcaldía de Lorica ha anunciado que llevará a cabo una investigación exhaustiva, en colaboración con expertos en lo paranormal y en historia local, para desentrañar el misterio detrás de esta aparición de la llorona. Mientras tanto, la comunidad permanece en vilo, preguntándose si esta visita inesperada es un presagio de eventos por venir, o simplemente, una manifestación de la rica tradición mística que envuelve a la región. Si te pareció relevante la información, no dudes en comentar y regalarnos un like.